Muy buenos días amigos y amigas del canal del Golto del Cura. Vamos hoy a empezar a arreglar los árboles que tenemos plantados y que ya están moviendo algunos y bueno vamos a empezar a atarlo a sus cañas para guiarlo de la forma y manera que queremos hacer. Por ejemplo hay aquí un peletero que ya prácticamente ha echado todos los brotes que tenía que echar de las yemas, entonces vamos a limpiar el tronco para dejarle las ramas que queremos para formación. Lo vamos a dejar tal cual, estos son la eje central, entonces simplemente vamos a ver dónde queremos que arranque la altura y todos los tallos que sobren se los vamos a dejar y vamos a amarrarlos ya a sus cañas para que vayan creciendo lo más recto posible y así poder formarlos de la manera que nosotros queremos que quede porque si no lo entrutoramos el árbol va a crecer como vaya saliendo por naturaleza y nosotros lo que queremos es guiarlo y ponerlo de la manera más eficaz y más cómoda para nosotros para poder darle su formación adecuada. Pues vamos a empezar ahora mismo. Esta fila de árboles que plantamos aquí, que son manzanos y perales y tal, la plantamos con ideas de hacerla a eje central, ¿recordáis? Entonces lo que vamos a hacer va a ser amarrarlos los que están muy separados de la caña, ponerle, lo vamos a atar con macarrón de goma y vamos a dejarle todos los tallos porque lo que queremos es formarlo en eje central. Entonces todos estos tallos que han salido aquí van a ser las ramas que van a conformar la estructura del eje. La última rama de arriba, que es esta, va a ser la que va a dar continuidad hasta subir a la altura que nosotros queramos de la caña y así ir repartiendo tallos a derecha e izquierda para formar el árbol que queremos hacer en un solo eje. Bueno, como podéis ver, hemos atado todos nuestros árboles y ya tenemos las cañas de los laterales preparadas porque estos van en la espardera. Entonces simplemente vamos a dejar que broten y conforme vayan brotando vamos a seleccionar las ramas que más nos interesen para ir atándolas a las cañas que tienen a izquierda y a derecha para ir formando nuestra falsa espardera porque es una espardera sin alambre. Ya veis los brotes que tienen por aquí. Bueno, pues todos estos brotes son los que después vamos a guiar hasta esta caña, desde esa, desde esa caña esta la vamos a guiar. De tal manera que cuando sobrepase la caña esta y aquel sobrepase la caña segunda, poder atarlo y emparejarlo unos con otros. Pues así los tenemos todos ya listos y preparados para ir sometiéndolos a la forma que le queremos dar. Y bueno, esperando a que empiecen a brotar nuestros pies de manzano que tenemos aquí en la valla porque eso lo vamos a injertar cuando tengamos ya planta de primavera. Lo injertaremos de tres variedades diferentes. Vamos a dejar primero quebracen, ¿vale? Y después lo injertaremos. Porque es más fácil, dejaremos primero que echen sus brazos. Los vamos a dejar a tres brazos al hilo como si fuese una espardera. Bueno, como si fuese, no. En realidad iba a ser una espardera. Y entonces los vamos a injertar de tres tipos de manzana diferentes. El centro de una variedad, la derecha de otra variedad, izquierda de otra. Para así formar. Me parece que son siete u ocho lo que hay. Ocho por tres, para tener ahí en ocho manzanos queremos hacer un total de veinticinco variedades diferentes de manzana. Vamos a ver si lo conseguimos. Yo creo que sí. Somos los mecánicos de los árboles, entonces pues vamos a intentar hacerlo lo mejor que sepamos. Acabamos de recoger unas tomateras que vamos a plantar. Vamos a rizar el rizo. Como ya no nos queda espacio prácticamente, vamos a rizar el rizo. Solo vamos a ver esta tarde en un vídeo que vamos a hacer, si no pasa nada. Y vamos a sembrar en medio de las patatas. Y muchas personas... Es una locura. Eso al final no va a funcionar. Os digo que sí funciona porque lo hemos hecho otras veces. Y vais a ver de qué manera plantamos en el medio de las patatas. Después cuando arrancamos las patatas, esa tierra nos sirve para hacer el aporte del caballón que vamos a conformar en la línea de tomate. Entonces pues nada, vamos a seguir aquí con el tema de los árboles arreglándolos y os vamos a ir mostrando poco a poco para que veáis... Nos vamos a centrar esta mañana nada más que en el tema de árboles. Para no mezclar los vídeos porque al final conseguimos que os perdáis. Y lo que no queremos es que os perdáis. Bueno, lo que quiero transmitiros es lo que vamos a ir haciendo en cada árbol. Esto es un injerto de cerezo, los caracoles. Entonces, aquí de momento ha movido cuatro yemas, ¿vale? Le vamos a dejar las cuatro y después conforme se vayan desarrollando elegimos la yema que más nos guste para hacerla el eje de lo que va a ser el nuevo árbol. Entonces, aquí igual, aquí este es un poco más tardío, pero bueno, ya están las yemas, como podéis ver, están ya hinchadas, las tenemos ya grandes y ahí vamos a hacer lo mismo. Dejamos que se desarrollen las tres yemas que tiene porque siempre se puede romper alguna. Entonces pues aquí, en este caso, vamos a dejar las cuatro y en el otro las tres. Siempre y cuando, cuando se trata de injertos nuevos, para curarnos en salud siempre es preferible dejarle varias yemas que se vayan desarrollando. Y conforme van creciendo, lo que hacemos, en vez de eliminarlas del todo, lo que hacemos simplemente es despuntar la que no queremos que siga creciendo. La vamos despuntando para que, en lugar de crecer hacia arriba, ramifique un poco y le dé tiempo a la que vamos a dejar de rama de lo que va a ser el tronco de árbol que vaya cogiendo la máxima fuerza. Luego, cuando ya esa yema se ha desarrollado lo suficiente, vemos que no va a tener ningún tipo de problema, que va a ser la yema que verdaderamente vamos a dejar de rama de trabajo, la aseguramos con un tutor para que no la pueda quebrar el aire y las otras ya las cortamos, dejando siempre una o dos yemas abajo del todo, unas yemas estipulares atrás del todo. ¿Para qué? Para en caso de que tengamos la mala suerte que se nos pueda quebrar el árbol, que siempre tengamos donde volver a formar, con esas yemas que vamos dejando atrás, podamos volver a formar el árbol. Entonces, siempre tenemos que tener la previsión de que o bien el aire o un roce o si tenéis, como nosotros, a los peludos por ahí dando vueltas, que llegue un bruto como mi Pancho y quiebre la yema. Entonces, pues, si nos curamos en salud, pues siempre iremos mejor. Bueno, vamos a echarle un ojo a los injertos que hicimos en el mandarín. ¿Vale? Vamos a mirarlo en un momento. Ya veíamos en otros días cómo había brotado ya la púa. Tenían ya un brote tanto en una yema como en las de abajo. Y tenemos las chapas que pusimos totalmente verdes. Entonces, siempre, pasados unos días, no de inmediato, pasados unos días cuando queremos acelerar la brotación de ellos, lo que hacemos es hacer un cortasabia por encima de las chapas. Bien, lo podemos hacer con la navaja chilena, ¿vale? Haciendo así, ¿veis? Bien, lo podemos hacer. El que tenga navaja chilena lo puede hacer así. Aquí lo que hacemos es hacer una retención de savia para que la savia vaya a parar a las yemas. Lo hacemos en esa y lo hacemos en el resto. Lo podemos hacer con la navaja chilena si la tenéis. Y si no tenéis la navaja chilena lo podéis hacer perfectamente con la navaja de injertar, ¿vale? Ya la savia se nota que corre muchísimo más. ¿Lo veis? Hacemos ahí un cintado por la cara de donde circula la savia hacia arriba para coger y que revierta en estas yemas. Pancho, ¿te quieres estar quieto? Aquí las vemos, podemos observar que están totalmente verdes. Y enseguida será cuestión de que vayan moviendo y quitarle los plásticos. Aquí no, aquí el plástico se lo vamos a dejar hasta que la yema, hasta que la púa esta se desarrolle. Luego tendremos que entutorarla aquí con una caña porque normalmente cuando injertamos así de púa nosotros siempre procuramos hacerlo en inclinado. Pero bueno, como aquí íbamos a poner estas dos y la púa esta la pusimos para que vierais el tipo de injerto ya ahora esta semana, si no pasa nada, vamos a injertar el resto del árbol. Le vamos a meter varias chapas, le vamos a meter varias púas mayormente para que vosotros vayáis viendo cómo funciona la injerta. Ahora ya la savia corre bastante como podéis dar cuenta ya están movidos. Además aquí tenemos una olor a azadar impresionante porque la azadar está abriendo sobre todo en los naranjos, fijaros cómo está. ¿Vale? Y están de muestra a tope. Y aquí hay un olor ahora mismo, ¡buah! Espectacular. Bueno, pues ya habéis podido observar lo que estamos haciéndole a los árboles los preparativos que le vamos dando ya los primeros pasos sobre los árboles recién plantados bueno, plantados de hace un mes y medio están empezando a brotar y ahora ya es cuando tenemos que empezar a cuidarlos y sobre todo los que vamos a hacer a eje central que ya los preparamos para ello y los de espaldera ir sometiéndolos a la forma que queremos darle nosotros mismos ¿Vale? Entonces, pues, bueno, simplemente y estar pendiente de ello, de su crecimiento, de cómo van evolucionando de ir quitando detallos nosotros, en condiciones normales a los árboles pequeños plantados de un año hay veces que llegamos a hacerle hasta tres podas en verde y la gente dirá qué barbaridad sí puede pensar que una barbaridad pero es cierto también que lo habéis visto en el vídeo que hemos puesto algunas veces que nosotros hemos conseguido hacer un árbol en un solo verano con una estructura tremenda ¿por qué? porque vamos quitándole todos los puntos que le roban fuerza de chupones, de tallos que no van a valer y yo siempre digo lo mismo primero hay que hacer la estructura de la obra y después acomodar la casa por dentro pues esto es igual no podemos pretender que querer hacer al mismo tiempo árbol y fruta o hacemos árbol o hacemos fruta entonces yo soy partidario de hacer primero una buena estructura de árbol para después poder tener una buena cosecha de fruta entonces pues ya eso va en gusto de cada uno ya siempre os digo lo mismo que no es ni la mejor ni la peor manera es nuestra manera a nosotros no funciona y lo único que queremos es transmitiros a vosotros como lo hacemos bien pues esta tarde nos toca el tema de tomatelas entre las patatas hasta aquí os dejo este vídeo que hemos hecho esta mañana sobre el tema de los árboles nos vemos en el próximo el tema de los árboles que nos vemos en el próximo